Aplausos Aplausos Soy pedófilo Estás asustado, ¿eh? Ay, madre mía, que soy pedófilo Ay, que enfermedad más mala Pero lo mismo que me pasa a mí me pasa a cualquiera A un obrero, a un agarriento A un... Ay, cocorro Cura por fuera Por dentro Un hombre soy yo Y mi instinto Duerme En mi ropa interior ¿Qué voy a hacer? Un niño en su cuna es pasión Y parece enfermo, soy enfermo Quemó la infancia Y les hago el amor Mírame Soy de gastar Y me gustaré Más raras Con niños pequeños Con niños pequeños Con los pequeños Cuantos miedos Y mentiras Yo lo llamo Pedofilia Y yo Luzaré Sobreviviré Al destino Que me arrastra Ser cruel Cuentos miedos Cuentos miedos Pleita Pleita Me voy a hacer Me he cansado Me he cansado Me voy a le jubil Respétame Yo vivo solo en libertad, y sé que es pecado, no lo evitaré, respétame. Yo vivo en libertad, vivo en libertad, respétame, vivo en libertad, vivo en libertad. Yo vivo en libertad.